No quiero que te vayas La noche está muy fría Abrígame en tus brazos Hasta que vuelva el día Tu almohada está impaciente Ve a acariciar tu cara Tal vez te dé un consejo Tal vez no diga nada Mañana muy temprano Platicarás conmigo Y si estás decidida Abandonaré Entonces será en vano Tratar de retenerte Regálame esta noche Retrásame la muerte Mañana muy temprano Platicarás conmigo Y si estás decidida Abandonaré el libro Entonces será en vano Tratar de retenerte Regálame esta noche Regálame esta noche Retrásame La muerte Gracias por ver el video.